Estamos con Blas Acosta, presidente del cabildo de Fuerteventura. ¿Y qué trae este año a FITUD Fuerteventura? Bueno, Fuerteventura viene este año con una agenda reforzada de trabajo, con más de 33 citas durante estos tres días, bueno, para seguir trabajando conjuntamente con todos los operadores turísticos, con compañías aéreas, agencias de viaje, y seguir haciendo el mismo trabajo que veníamos haciendo durante todo este tiempo, que nos ha dado muy buenos resultados. Para paliar lo que es la crisis de las compañías aéreas, es reforzar con otras ese hueco que han dejado para Fuerteventura, y que las cifras que nos arrojan, los primeros datos previos al comienzo de esta feria, en las conversaciones que hemos tenido con los operadores y agencias de viaje, que vamos a crecer este verano un 7% con respecto al año 2019, eso es un buen dato, máximo cuando el año 2019 ha sido desde todo el punto de vista, para toda Canarias en general, para Fuerteventura en particular, un año difícil, sí, pero estamos trabajando para mantener esa cifra por encima de los 3 millones de turistas que nos va a permitir mantener la empleabilidad actual. Gracias. Gracias. Gracias.